El comandante de la comunidad del caso de Bimbo Ayer tuvimos una reunión del grupo de coordinación Guerrero Analizamos el caso de Bimbo, analizamos el caso Teloloapan Analizamos también algunos otros casos que se han presentado últimamente Y lo que les puedo decir es que el caso de Bimbo está atendido Está atendido La policía federal especialmente le está dando un seguimiento Como está dando un seguimiento al tema también de Atoyac Y como le estamos dando un seguimiento también al de Coca-Cola Fisla Se abordaron estos temas y todos los puntos están siendo atendidos Nos dividimos las atenciones y el seguimiento Por parte de las instituciones que participan en el grupo de coordinación Guerrero Mi conclusión es decirles que están atendidos los temas Renudaron operaciones hoy, mencionaba el fiscal Entiendo que sí, entiendo que están renudadas las operaciones Y vamos a estar muy pendientes que caminen con normalidad Coca-Cola y la presidencia de la presidencia tiene varios meses que no está funcionando El tema de ella es más complicado También se le está dando un seguimiento ¿Verdad? Tiene otra magnitud ese problema Para conocer la solución, el día de ayer el alcalde inclusive fue criticado por decir Que podría darsele a la empresa BIMBO algunos estímulos fiscales como descuentos o licencias ¿En esa vía va la solución de la problemática en relación con para que reanude sus rutas BIMBO? No, nosotros en el grupo de coordinación Guerrero Lo que planteamos es cómo apoyarlos en materia de seguridad Que ellos sientan que hay un respaldo respecto al problema que han enfrentado La comunicación que se ha dado especialmente en el caso BIMBO Ha sido a través del responsable de la policía federal, David Portillo Y se le dio también un seguimiento ayer mismo de comunicación con el gerente ¿Qué información le dan hasta este momento de lo que se presentó fuera de la Fiscalía de Chimpancito? El tema se está analizando Y seguramente tendremos más información en el transcurso de las próximas horas Gobernador, su opinión es que el gobierno federal está retomando la legalización de la amapola Maravilloso, pues es un asunto que planteamos hace dos años Hace poco más de dos años yo lo plantee Y cuando yo lo plantee, pues a muchos se quedaron asombrados Pero nadie me dijo que estaba yo loco Yo felicito y veo con beneplácito, como lo comenté hoy en una entrevista con Oscar Mario Beteta Saludo el que se abra la puerta Ojalá y podamos en los hechos concretar acciones No solamente de beneficio de grupo, sino de beneficio colectivo Que se mejoren en esta ruta Que pueda ser el tránsito hacia el tema medicinal Que se puedan ver la manera de cómo se puedan mejorar escuelas Cómo se puedan mejorar carreteras Cómo se puedan dar electrificaciones Mejoramiento colectivo de estos pueblos que están especialmente en la sierra y en la montaña Lo veo con beneplácito lo que planteamos nosotros hace más de dos años Bueno, el ejército atendió nuevamente los puntos que ellos reclamaban Ya se atendieron Aquí lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado Es que los grupos armados comunitarios Pues nos pidan cosas y que nosotros tengamos una valoración Qué hacer y qué no hacer Muchísimas gracias, gusto en saludarles Bueno, el asunto es de que traemos un promedio de ocupación del 75% Entre semana, como es hoy Y obviamente sube en el fin de semana Y el fin de semana se va al 90, al 92, hasta al 95 Dependiendo en qué zona Creo que va bien el tema turístico Ayer también se analizó el tema de la autopista Sin problemas en la autopista Esto es muy importante decirlo porque luego salen notas Y hay algunos que las notas a veces no sé de dónde salen Pero en la autopista no ha habido problemas Esto es muy importante decirlo La última, por favor, porque tengo una audiencia Por hablar sobre la situación esta del Congreso y las leyes que se aprobaron En el sentido de la auditoría Donde se quejan de que pretende el ejecutivo Quitar mandos al Congreso local Quitarle, que ellos decidan la auditoría A quién es el auditor y toda esa situación No, yo Yo solamente les diré que nosotros vamos a cumplir con nuestras responsabilidades Porque son los tiempos y circunstancias que así lo colocan Nadie quiere entrar en pugna con nadie Yo entiendo la nueva situación política Que estamos viviendo y que vamos a vivir Pero de ninguna manera se trata de darle Ninguna circunstancia Ni de incomodidad Ni de ninguna otra cosa o circunstancia Nosotros vamos a cumplir con nuestra responsabilidad Y eso nadie nos puede impedir Que nosotros cumplamos con nuestras responsabilidades Así de sencillo ¿Pero eso se pretende quitarle con Pablo Mícar? No, no, no No hay nada de eso Porque son temas que están relacionados con el combate a la corrupción Y que son pendientes que se tienen que atender ¿Perdón? ¿Con Pablo Mícar no hay, se percibe una tensión? No he tenido yo el gusto de conversar con él No, no he tenido yo el gusto de conversar con él Yo lo único que les puedo decir es que yo tengo muy claras Cuáles son mis responsabilidades Y las voy a asumir Las voy a asumir a plenitud No tengo por qué no asumirlas Eso es muy algo que vale la pena subrayarlo O sea, las facultades que tengo las voy a asumir O sea, el día, el día primero de julio Nadie me dijo que se restaban facultades que tengo como gobernador ¿Verdad? Muchas gracias Gracias Gracias